El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió en la Casa de Nariño con el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, con motivo de su gira por diferentes países de América Latina. De acuerdo con el mandatario colombiano, los temas tratados giraron en torno a la seguridad del hemisferio y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, además de la estrategia entre ambas naciones. El encuentro fue calificado por el ministro de Defensa como una visita de cortesía y estratégica. También abordó temas como la relación con China y Rusia y el caso de Venezuela, aunque no se conocen detalles. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.